Si tenemos en cuenta que nosotros somos los primeros que nos juzgamos, es difícil entonces no hacerlo con los demás. Todos andamos perdidos, sabiendo en nuestro fuero interno que hay algo que nos falta. Un conocimiento que nos pertenece como sociedad y luego otro individual. Puede que el primero ocurra con el tiempo, mediante el esfuerzo de todos por querer cambiar las cosas. Pero el conocimiento individual es prioritario para poder vivir tranquilo, sin florituras ni logros espectaculares. Es un conocimiento que se transforma en sabiduría, en un vivir en armonía contigo mismo. Usando ese conocimiento para vivir bien, para vivir mejor. Hay personas que prefieren seguir una religión, otros a la suerte aleatoria que se presenta en su día a día. Pero creo que lo más importante es observarte a ti mismo. Con mucho cuidado de no entrar en la muy común obsesión. Sin extremismos. Con esa técnica parecida al zen, hoy en occidente llamado mindfulness. Ese vivir el día a día, momento a momento. Parándote unos minutos para meditar qué quieres en tu vida, quién eres, y los pasos a seguir para conseguirlo. Al no enseñarnos nada útil para ser felices cuando éramos pequeños, nos toca a cada uno de nosotros el encontrar las herramientas adecuadas. Afortunadamente hay caminos como personas en el mundo, creo yo. Una única verdad a la que todos, cada uno a su manera, podemos acceder. Y si entras en ese camino, en algún punto dejas de juzgarte, y por tanto dejas de juzgar a los demás. Analizas tu vida, tus aciertos y errores, porque pasaron, y con la perspectiva del tiempo, y con el corazón templado, comienzas a observar aquello que estaba allí, pero que el miedo te impedía enfocar. Por supuesto hay cosas que jamás tendrán justificación, que están mal hechas y de las que jamás te sentirás orgulloso o orgullosa. Pero ahora hay un entendimiento. Se instala en ti una paz como nunca antes. Y aunque aún te llegan momentos en los que incluso tu cuerpo reacciona cuando recuerdas a algunas personas y momentos, es como si un nuevo yo hubiese florecido. Entiendes de dónde vinieron tus errores y puedes comprender, o al menos poderte explicar, de dónde vinieron los de aquellas personas. Eternos enemigos hasta ese instante. ¿Dónde ahora hay alguien que también está perdido? Que tuvo derecho a convertirse en un mal recuerdo, así como tú también en el de otros. Ya puedes explicarte las situaciones. Ves la posibilidad de poder pasar página y poder empezar a ser esa persona que ya no lleva en la mochila. Rencores y odios. También en algunos momentos inesperados te sorprenderás poniéndote en la piel del otro. Como si pudieras ver a través de sus ojos. Y te das cuenta de que no sois tan diferentes. Porque ahora ves claramente que era el miedo lo que te hizo actuar así. El desconocimiento de ti mismo, el estar perdidos y una brújula moral, llena de valores y principios. Sin darte cuenta de que no llevabas una dirección, no tenías la seguridad suficiente en ti mismo para saber cómo actuar. Para saber elegir cuando toca alejarse, cuando defenderse y cuando pedir perdón. Lo mismo que les pasaba a ellos. Afortunadamente eso no te hará débil. No significa que te vaya a gustar todo el mundo ni que tú vayas a gustar a todos, pero estará bien. Porque ahora sabes lo que quieres en tu vida. Y si hay personas que no te lo dan, que no son como tú y por tanto no las quieres cerca, no debes sentir culpa. Ni apegos si te encuentras cada vez más alejado de personas que antes eran inseparables. La vida siempre te aleja y te acerca a las personas adecuadas. Pero tú también has de contribuir para que ocurra. Ya habrás oído muchas veces aquello de que cuando una puerta se cierra, hay otra que se abre. La sensación de paz te demuestra que ese es tu verdadero yo. Porque hay armonía y tu cuerpo físico así te lo demuestra. No es necesario que creas en Dios o en un más allá. Solo eres ahora alguien consciente, que sabe que el camino no termina nunca. Que la meta es seguir caminando y seguir conociéndote. Y si tuvieras la posibilidad de vivir una semana en la vida de aquella gente que te hizo daño, no te aseguro que los fueses a querer a tu lado, por supuesto tampoco volver a verles. Pero te permitiría poder perdonarles, perdonarte por recoger su ofensa y seguir hacia adelante. Siendo consciente del valor del tiempo y de que tu naturaleza es estar en paz. Escucharte para saber que te gusta de verdad. ¿Cómo podrías levantarte por la mañana ilusionado para hacer aquello que has venido a hacer y disfrutarlo con los tuyos? Y compartirlo también con el mundo. Porque eso sí vale la pena, no atascarte en conflictos del pasado. Y antes de terminar quiero aclarar que como siempre, hablo de ofensas o cosas que se pueden perdonar, que no son extremadamente graves. Y sé que no es fácil hacerlo igualmente, lo sé muy bien. Esto es solo una reflexión más, para que quizás así tú también puedas trabajarlo. O como mínimo, vivir un poco más tranquilo o tranquila. Dar otro empuje a tu vida y ayudarte a que las cadenas cada vez sean más débiles. Solo son eso estos vídeos, pequeños pasos. Pequeñas ayudas que yo también necesito. Porque yo soy igual que vosotros, con lo bueno y con lo malo. Y cómo voy aprendiendo a ponerme yo también en el lugar del otro. Considero que mensajes así ayudan de alguna manera. Y porque reconozco además que yo también me sigo sorprendiendo muchas veces juzgando a los demás. Tenemos mucho trabajo por hacer. Pero eso es bueno, porque somos conscientes al fin y conseguiremos ser libres si perseveramos. Por nosotros y por los que están por llegar. Un saludo. Gracias.